La ceiba ha ocasionado el conflicto entre propietarios de la vivienda y los entes competentes del gobierno local. Todo porque aseguran es un riesgo no solo por su tamaño, sino por las malas condiciones que ellos manifiestan se encuentra este árbol. Ellos lo que nos dicen es que la familia que vive aquí en el momento tiene que hacerse cargo de la corta de esa ceiba. Y nosotros no contamos con recursos para cortar esa ceiba porque como la ven es demasiado grande. Entonces necesitamos que nos colaboren porque esa ceiba es un peligro. Cuando llueve eso se mueve muchísimo, se estremece. Siempre vienen los entes competentes, toman fotos, imágenes, se van y no vuelven, no dicen nada. El miedo que afrontan a diario se debe a que el árbol puede desprender sus ramas y con fuerza destruir lo que esté a su alcance. Están esperando que el día que Dios no lo quiera caiga una rama de esa, afecte a un niño porque aquí hay niños, nos afecten a nosotros, se nos caiga la casita y quién nos va a ayudar a armar la casita. Nosotros en estos momentos no contamos con un trabajo estable ni nada para decir que vamos a armar la casa. Entonces necesitamos que la gente es competente, por favor nos colaboren con eso. Ya son varios años de esta problemática y a la espera quedan estos barranqueños para lograr la tala de la ceiba y puedan cinco familias en el barrio La Tora dormir tranquilos. Eso ya lleva mucho tiempo, esa ceiba lleva mucho tiempo, demasiado tiempo lleva esa ceiba ahí y siempre vienen con el mismo cuento, toman fotito, le dan unos cariñitos y se van, ya no vuelven a venir más. Es de mencionar que las visitas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente se han realizado, pero esperan que el acuerdo entre las partes llegue a un feliz término.